Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Está por teléfono. Maestro, Payarol, buen día, ¿cómo va? Mi querido Carlos. ¿Cómo va eso? Hicimos mucho cincel. Yo con un lápiz en la mano puedo hacer maravillas, con un cincel también. Pero con este aparatito, no, habla un idioma raro. Bueno, está muy bien, no pasa nada. Mirá que yo hablo el catalán, hablo el guaraní, hablo el vasco, hablo el gallego, hablo el portugués, hablo el árabe, pero esto no lo entiendo. Bueno, no pasa nada. Te queríamos ver, lo único que como estamos, viste, con imagen, digo, bueno, así te vemos y la gente te ve, pero bueno, te escuchamos. Yo estoy igual que cuando me conociste, pero con el pelo blanco. Todo blanco, todo blanco, sí, señor. Bueno, Juan Carlos, se viene el 10 de diciembre, ¿no? ¿Ya tenemos bastón? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo empecé hace 21 meses a hacer el bastón de mando. Nunca había empezado con tanto tiempo de anticipación, pero como conté con la colaboración de un par de amigos que iban, cuando yo no podía ir y ellos iban, o íbamos los dos, los tres juntos, llegamos a hacer trabajar más de 4 millones y medio de personas. Desde bien el norte a bien el sur, de este a oeste, incluso fui a Estados Unidos, estuve en Nueva York, estuve en Miami, estuve en España. Siempre trabajando con el bastón, con los argentinos que están dispersos por todo el mundo. Y bueno, y ayer me contabas, porque hablamos ayer preparando esta charla, ¿pasó gente por tu taller? Sí, también. En este momento está mi hija con local abierto, o sea, aprovechamos para invitarlo. Defensa 1039, están con la... Yo el bastón ya lo tengo armado, pero está mi hija trabajando con el regatón, que es la parte de abajo donde va la punta de acero, que es lo que identifica los bastones de mando. Ahí podés ir y escribir en los libros y darle un golpecito también. Un golpecito, como con tantas obras. Claro, suavecito para no arruinarlo mucho. Bueno, ¿hubo algún pedido especial del presidente electo? Nada, no, todavía no. Yo ya hablé con la directora de ceremonial de presidencia, la doctora Ana Carreras, hablé con la nueva canciller del nuevo gobierno, pregunté si había alguna indicación, algo especial, me dicen que por ahora no. Con Diana Mondino. Mañana. Con Diana Mondino tenés relación de hace muchos años, ¿no? No, la conozco porque ella era directora de Bianchi, de las bodegas. De las bodegas, ajá. Claro, yo trabajo mucho con Andy Bianchi y con todo el directorio de la empresa. Yo trabajaba con el abuelo de él. Así que, bueno, estamos siguiendo hasta el último minuto que la gente pueda llegar y dar un golpecito, participar. El bastón no es mío, pero tampoco es del presidente. El bastón es del pueblo. El bastón es del pueblo que cuando se lo entregan al presidente lo convierte en el primer mandatario. O sea, la persona que va a tener que cumplir con los mandatos del pueblo. El que manda es el pueblo en el sistema democrático. Exactamente. Y con la altura, ¿cómo es? ¿Cómo anda? ¿Miley anda en el metro 75? Creo que por ahí anda, ¿no? Tiene, tiene 93 centímetros. Ajá. Sí, es la, es lo, el corte que se le hace al bastón para alguien que está entre 1,75 y 1,82, 1,83. Ajá. O sea, va a estar justo el término medio. Ajá. Bueno, y, según, ¿qué pasó? A ver, recordemos, ¿qué pasó con aquel de Macri? ¿Se usó o no se usó? ¿Qué había pasado? El de Macri me llamó en ese momento una chica de ceremonial, Karina Vilela, que tiene relación, muy amiga de mi hijo, el mayor, de Carlos. Y entonces me dice, mirá, te tengo que hacer una pregunta. Estoy acá con la señora del presidente y me pregunta si vos se lo prestaste a Cristina Kirchner para hacer una macumba. Cosa, cosa que me cayó bastante mal, porque, primero que yo no creo en las macumbas y todo ese tipo de cosas. Sí. Y después, porque yo soy muy respetuoso, yo, en la campaña de los bastones, pongo mi vida. Yo hace hoy 21 mes que estoy dedicado absolutamente al bastón de mando. Y con un deseo, viste, yo tuve sed de democracia durante 40 años. Decía que a los 41 años pude votar, de verdad, y hasta hoy seguimos con gobiernos democráticos. Entonces, para mí no es un chiste, no es algo que yo pueda jugar. Es lo único que me enoja cuando le falta el respeto. Claro, claro. Y en este caso, porque tengo entendido que lo vas a hacer... Perdón, 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 te terminé la historia. Ah, la historia de ti. De cualquier manera, sí, sí, lo de Madrid, porque si no queda como incompleto. Claro. Después de un tiempo, Susana Martínengo, secretaria de Mauricio, le explicó que me conocía, que yo era alumno de su tío, que era un fraile franciscano, profesor de latín, y que era una buena persona y que, por supuesto, ponía la mano al fuego, que yo no haría nada de ese tipo. Así que me llamó uno de los ministros, y ahí entregamos el... Pero dos o tres meses después. Claro, no se usó el día de la Asunción, digamos, finalmente. No se usó el día de la Asunción. Pero siempre aparecen... Alfonsín tuvo tres bastones. Finalmente se quedó con el mío. Después Menem también tuvo dos bastones y en el segundo periodo tuvo tres. Siempre se quedó con el mío. Porque yo soy muy respetuoso y lo hago de acuerdo a las normas. Para empezar, el bastón va en un estuche. El estuche tiene una forma especial para que nadie lo toque, o sea que el que lo entrega pone los deditos por abajo de unos agujeros que hay en el estuche, lo puede levantar sin tocarlo y se lo entrega al presidente. Son normas antiguas, pero son normas que están vigentes. O sea que nadie lo manosee antes que el presidente, digamos. No, no, no. Esa es una de las normas. El bastón fue aprobado por varios presidentes y Néstor Kirchner lo incluyó en la lista de los emblemas patrios. Entonces, tenés que obedecer a lo que indica la descripción del bastón original, que tiene 24 cardos, uno por cada provincia argentina, tiene el escudo nacional, la orla de laureles es en oro, el óvalo está pintado a mano en esmalte a fuego, es de madera de urunday, porque es una madera muy, muy, muy importante, argentina, madera de trabajo, se mantiene siempre recta, por eso se hacen las varillas de los alambrados. Ah, o sea que no se dobla. No se tuerce, no se pudre, nada, es una resistencia increíble. Brilla por sí sola, no hace falta barnizarla ni la... Yo solamente la pulo y brilla como si estuviera laqueado. Y no se corrompe. Es una madera que puede convivir con maderas aplilladas, con carcoma, viste, con vijitos talados, al lado de un poste de quebracho. Y jamás se contamina, jamás se corrompe. Entonces, en la descripción del bastón, entre otras cosas, está las ventajas o la virtud de esta madera, que va como recomendación para que el presidente trate de imitar esa madera. Claro, que sea así su mandato, digamos, ¿no? Sí, 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 que él sea correcto, que brille por su inteligencia, por sus buenas ideas, que haga una muy buena... Porque lo que esperamos todos los ciudadanos es que tenga una gestión brillante. Exactamente, esa es la expectativa, esa es la idea y la esperanza que se renueva ante cada oportunidad que tenemos. Es un poco lo que planteaba yo al comienzo del programa con el comentario, que más allá de que, bueno, hayamos votado a uno, a otro, al presidente electo de entrada o por descarte en la segunda vuelta, o que no lo hayan votado, bueno, se supone que lo que se intente será, si es bueno, será para beneficio de toda la sociedad, ¿no? Sí, 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 sí. El otro día escuchaba a una persona, no sé quién era, no era una persona muy conocida, por lo menos conocida por mí, y decía, ojalá que fracase, porque así se va pronto. No, un buen argentino tiene que desearle éxito a cualquier presidente, porque el beneficio es para todos los argentinos. Yo hace años me hice apartidario, porque me sentía que le faltaba el respeto a alguien que no era del partido con el que yo simpatizaba. Y esto me lo dijo un colega tuyo, Néstor Ibarra, que éramos muy amigos, y me dice, mira, yo sentí eso cuando hacía crítica de fútbol. Claro. Entonces, creo que tenemos que aprender muchas cosas sobre la democracia. Bueno, ¿cómo vas a...? Y poner el corazón para estar siempre junto con todos los hermanos argentinos. Contame, pregúntame. El martes, ¿no? El martes 5 lo ibas a presentar en sociedad, digamos, o tenías alguna forma de presentación ante la prensa del bastón, y después lo entregás, ¿cuándo? No, no, yo mañana lo llevo a ceremonial para ver que esté todo en orden, y después lo voy a presentar ya en los que me lo pidan, creo que hay ya dos o tres canales que lo han pedido, y el día 5 te voy a estar a las 10 de la mañana y entregarlo en ceremonial. El día 5 de diciembre, ahí lo entregás formalmente. Ajá, correcto. Sí, sí, sí. Bueno, lo estaremos viendo atentamente. Cae domingo la entrega del mando, un domingo 10, así que bueno, ese día no sé si vamos a tener programa nosotros, porque va a haber cadena nacional seguramente con todo, pero vamos a estar atentos a ver ese bastón que utilice el presidente electo, que como desde hace cuántos años está en manos de Juan Carlos Payarol, desde hace 40 años, pero yo 10 años antes, yo por ejemplo hice el bastón del presidente Perón, yo en esa época lo hacía para una joyería, pero yo mismo se lo llevé, se lo entregué en Gaspar Campos, le hice la prueba, ya Perón era un señor, yo lo veía viejito en ese momento. Este, yo creo que era respetuoso con él. ¿No? No. ¡Epa! ¡Qué revelación a último momento! ¿Cómo? ¿Con él, digamos, con Perón? No, no sé, viste, lo medio que lo prepoteaba. Perón estaba ya, en todas las dos años, y no estaba la mejor de sus. Perón, después de haberlo visto cuando era tan elocuente y tan enérgico y todo, se lo veía como un poco disminuido. Y, no sé, me dio la sensación, yo no soy peronista, no he sido peronista, pero me dio la sensación que no lo trataba con el respeto que debía tratarlo. Pero, en realidad, nos fuimos a las nubes. No, pero está interesante, porque de eso, acá tengo una futura licenciada en Historia, Lucía Clerici. Anota. ¿Cómo te vas, Lucía? Todo bien. Está tomando nota de esos datos, ¿eh? Las internas. Y, claro, porque soy... He visto, he visto, he visto, a lo largo de estos 50 años, he visto cosas raras. Ya se las puedo contar, Lucía. Bueno, vamos a programar una visita al taller que no conoce, así que, y ahí le contás. No, y escuchaba, yo no tenía tan... No sabía del arte que es el bastón, ¿no? Todas las reglas y demás, es algo que hoy... Es un acto amoroso. Claro. Lo del bastón es un acto amoroso, es un acto de amor. La democracia es amor. Seguro. Bueno. Qué buena... Bueno, qué buen dato, ¿eh? Viste, siempre hay un... Siempre los periodistas buscan un título. Hoy hablamos del bastón, pero de golpe apareció López Rega. López Rega trataba mal a Perón. No, era muy democrático a López Rega. No, ya sabemos, pero bueno, uno podría suponer, sin haber estado presente, que por obsecuencia el trato era muy diferencial. Sin embargo, no parece ser así, según lo comprobaste vos. Bueno, Juan Carlos... Sí, me pareció. Juan Carlos, un abrazo enorme, buen domingo, y estaremos atentos a ese bastón que se va a presentar. Seguramente lo veremos en la tele esta semana, ¿no? Fantástico, fantástico. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Abrazo a la familia. Chao, chao. Chao, gracias. Juan Carlos Pallarol, el maestro orfebre, el gran maestro orfebre argentino, y el diseñador, el creador de estos bastones presidenciales que desde hace 50 años en realidad, porque ya le llevó a Perón en el 73, y después de los 40 años de democracia que tenemos continua, ha venido entregando este testimonio de mando a los distintos presidentes que se fueron sucediendo.